Cinco momentos en que Fifth Avenue nos describió a todos. Uno, logros personales. Dos, lo haría si pudiera. Tres, siempre positivo. Cuatro, el plan de vida. Confianza ante todo. Ryan, ¿me escuchas? ¿Estás listo para hacer esto? Con cada fibra de mi ser, no. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y aquí te van dos videos que te encantarán. ¡Suscríbete y activa la campanita!